Música Definitivamente, el tema de las migraciones y hablar de cómo funciona el tráfico en República Dominicana nos deja cada vez más perplejos. Tania, cuando nos fuimos a la pausa, les recuerdo que estamos conversando con Tania Molina, una periodista especializada en temas de investigación y les recomiendo que lean ese trabajo y otros que ella publica en el periódico Diario Libre porque de verdad que ahí van a encontrar información de mucha valía. Y hablábamos antes de irnos a la pausa de casos de temas judiciales, pero quiero retomar otro aspecto también que tiene que ver con este reportaje de tráfico impune. Tiene mucho que ver con el tema de las embarazadas. Recordamos el año pasado con toda la pandemia, que dicho el presidente Abinader dijo que no van a dar asistencia o permitir ingresos de personas embarazadas de más de seis meses a República Dominicana. Ustedes también tocaron ese aspecto en su investigación. ¿Qué encontraron y cuál es la realidad de los hechos? Mira, Ola, cuando empezamos a investigar teníamos la idea de que nos íbamos a encontrar una cantidad enorme de mujeres embarazadas que pasaban a la República Dominicana porque es como se ha vendido el tema a nivel de los medios, sobre todo en la ciudad, en Santo Domingo. Tuve esos grandes titulares, esa cantidad de mujeres que dicen que vienen a la República Dominicana. Y una de las grandes sorpresas yo creo que fue encontrar que si bien tú tienes que en los hospitales fronterizos tienen una alta carga de embarazadas, no existe un registro de embarazadas haitianas. No existe un registro de cuáles de ellas viven en territorio dominicano y fueron a dar a luz allí o simplemente son embarazadas. Pero muchas otras vinieron, dieron a luz, como te decía, hay personas que viven cerca del lado haitiano a la frontera y pasan a dar a luz a la República Dominicana por las razones que ya se han explicado de que aquí el servicio puede ser mucho más eficiente, de que aquí deben pagar menos que lo que pagarían en los hospitales de su país. Y bueno, esas que son razones como que muy humanamente de peso para decir, bueno, mejor paro aquí. Pero que encontramos con las que vienen, que son que viven cerca en los pueblos cercanos. Lo que dicen es, es la misma dinámica. Yo estoy embarazada para llegar a este hospital, paso por el puesto tal, yo le pago al guardia que está de turno y me deja cruzar para llegar al hospital. Esas son las que son espontáneas. Luego encontramos que sí existe un grupo de, uno de estos grupitos que organizan viajes para las embarazadas. En este caso... Es decir, o sea, personas que reclutan embarazadas de Haití para traerlas aquí a República Dominicana. No sé si llamarle... Porque estamos hablando, sí, de personas que una mujer embarazada en Haití manifiesta por las vías que sea, que quiere pasar a República Dominicana para dar a luz. Entonces existe una estructura que funciona y es binacional, porque esa estructura organiza el viaje y puede reunir a tres o cuatro mujeres, que fue lo que encontramos, que en una semana podrían llegar cuatro o cinco mujeres embarazadas. Ok. Las organizan y las movilizan en un transporte en Haití, que la mueve hasta la frontera. Ese transporte logra pasar a República Dominicana por la frontera regular, no por un puesto irregular o por el monte, no, no. Ellas pasan en ese transporte, pasan por la frontera. Una vez está de ese lado de la frontera, entonces existe, que también encontramos eso, a unos choferes, para llamarle así nada más, unos choferes que están dispuestos a llevar a esa embarazada a las provincias, provincias, en este caso podría ser a Valverde Mao o a Santiago Rodríguez, sacarla de la provincia, Dimitro, en este caso a Javón, sacarla de la frontera para llevarla hasta ahí y que ellas puedan decir, a partir de ahí, que se mueven a otro lugar. Entonces se da la misma dinámica, que para que estas, estas choferes puedan pasar, es porque existe una combinación o un pago que ya está establecido muchas veces y eso lo vimos, vimos como, por ejemplo, en parte de los recorridos que hicimos, como se detenía un chofer que llevaba embarazada o que llevaba, porque también se da con niños que quieren, familias que tienen sus hijos en Haití y quieren hacer la reunificación y le pagan y son tan, por llamarlo así, tan cotizados como son las embarazadas. Como son las embarazadas. Para que les permite, le permitan el paso. Entonces ellos pagan, ese pago que muchas veces, como decía alguien, pero ¿por qué uno no lo ve cuando le están pagando? No, no, porque esto, si tú estás haciendo algo ilegal, no lo vas a hacer a la clara, tú te ocultas. Entonces, pero sí nosotros logramos captar varias veces cómo un cobrador de un autobús o cómo un propio chofer se desmontaba, hablaba con el guardia y que, credencialmente, le saludaba con el puñito cerrado. Y yo creo que ya el caso de la Operación 13 no ha demostrado con el... No, no ha demostrado cómo funciona. ...con los movimientos que uno puede hacer con las manos, lo que se puede llevar, ¿no? Exactamente. Le pasan eso. A veces es una especie, a veces no le pagan con el dinero, sino con una bebida, que también vimos cómo le pasaban, rones o whisky, que se le pasaba al que estaba en el puñito. Es decir, que hay múltiples maneras y estrategias de cómo esas redes, porque podemos llamarles redes, porque están organizados y todo el mundo sabe quiénes son. Pero también hay otro aspecto de estas redes, y no quiero que terminemos la entrevista sin comentarlo, que llegaba incluso de traficar con personas hacia Chile y que ustedes demostraron incluso el tema de falsificación de documentos. En estos casos. Sí, esto fue la gran sorpresa de la investigación, porque como les decía al inicio, pensábamos que no íbamos a quedar con una... con lo que pasa a nivel local, en lo que pasa a nivel nacional. Pero cuando empezamos a investigar, empezamos a ver por qué hay tantas personas que se están yendo a Chile y lo hacen de República Dominicana. La idea inicial fue, bueno, a lo mejor es que algún cónsul está facilitando las visas para que vengan aquí. No, cuando investigamos, lo que encontramos es que personal, en este caso de la embajada haitiana, o muy cercano a la embajada haitiana, más bien, estaba captando a personas que iban a solicitar documentos y le ofertaba estos viajes para llevarlo a Chile. Pero para llevarlo a Chile, como no tienen los documentos de su país, ¿qué hacían? Que con sus contactos en Haití lograban partificar actas de nacimiento, que se sacaban pasaporte, que en este caso se vio original, con estas actas clasificadas lo hacían todo el papeleo para que la persona pudiera irse a Chile. ¿Qué ocurrió en ese momento y por qué fue uno de los temas que más roncha, por decirlo así, levantó, sobre todo en gran parte de la población haitiana, es que cuando un nacional haitiano solicitaba un documento en su embajada, tenía que pasar mucho tiempo para que incluso los que querían someterse a planes de regularización, que muchos no lo hicieron porque los documentos de Haití no le llegaban, se quejaban que por qué duran tanto tiempo. Sin embargo, esas personas que iban a viajar a Chile, en pocos días ya podían conseguir ese pasaporte que se le emitía a través de la embajada de Haití. Entonces... ¿Esto generó alguna situación con la embajada? ¿Hubo alguna reacción? Justamente, por eso decía que había levantado muchas ronchas, porque a raíz de esa investigación, que se daba a conocer, de como personal de la embajada, estaba involucrado, muchos nacionales haitianos, tanto aquí como de Haití, lograron contactarnos y hablar y se hicieron eco del tema. Y eso motivó a que el gobierno haitiano tuviese que ordenar una investigación de lo que estaba pasando en la embajada. Y en ese momento, lo que había era un encargado de negocios, porque no estaba el embajador para entonces. Esa persona fue removida, fue llamada a capítulo, fue removida y primero se llama a capítulo, como tú sabes que es de rigor, se suspende y luego se nombra a otra persona en su lugar. No sabemos a nivel interno si Haití inició una investigación más allá de lo diplomático y si logró encontrar... ¿Alguna sanción? No, más allá de la sanción, sino si llegó a investigar quienes formaban parte. De hecho, nosotros pudimos ir a Haití, hablamos, de hecho, con una de las personas que se dedicaba a la falsificación de estos documentos que nos explicaba cómo ellos allá tenían quien falsificaba el acta, iba directamente a una oficialía con contactos con alguien para que el documento saliera lo más original, si se quiere. Posible. Tania, el tiempo en televisión no da para mucho, este trabajo que ustedes han hecho e hicieron y están ahí para las personas. Tenemos el link y la compartimos con ustedes para que lo vean. ...un público impune, usted lo puede buscar, que es una serie de reportajes muy buena. Solamente me queda, muy brevemente, ¿qué puedes decir a quienes tienen esa ilusión de que creen que con la verja predimental vamos a limitar la entrada de migrantes ilegales a la República Dominicana? Es una ilusión, como bien dices, es una ilusión y para que sea realidad, no sé si ameritaba o no una verja, pero lo que sí es seguro que se necesita es un personal dispuesto a hacer su trabajo por lo que le pagan y a no recibir sobornos para que se pueda contener. Si nosotros no cambiamos la mentalidad de las personas que trabajan en la frontera, que son las que deben servir de contención a esos migrantes, entonces, de nada sirve que se construya uno o diez muros. Las personas, en su mayoría, entran por los puestos establecidos oficialmente y esos están vigilados. Entonces, si no lo contenemos con ellos, no hay mudo que pare la migración ilegal. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para conversar con nosotros hoy de un tema tan interesante y sobre todo para que la gente puedan ver las diferentes aristas que implica el tema de la migración, el tráfico de migrantes en República Dominicana y todas las intríngulos y los elementos que tiene que confluir en este tipo de temas. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Para nosotros en la cosa como es, es un verdadero honor y apostamos a que trabajos como este que has hecho, que sabemos que lo sigues haciendo, se sigan difundiendo y que la gente lo pueda leer, que vaya más allá de un view, más allá de una declaración de equi-persona, de un político que quiera sacar capital político, valga la redundancia, en este tipo de temas, utilizando algo que enerva a la población y que pueda y genera el sentimiento de nacionalismo y nacionalidad como tal. Gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias nuevamente, Tania. La cosa como es, mañana ya será un nuevo día. Vamos a acompañarles aquí desde las 11 de la mañana en Teleradio América. Y recuerde, solamente faltan 400 personas para que lleguemos a los 100,000 suscriptores en la página de Edith Fuebles de YouTube. Suscríbase, compártalo y vamos a hacerlo en esta semana. En estos dos días, nosotros llegamos a los 100,000. Gracias por estar con nosotros. Ogla Enesia Pérez les acompañó y será hasta mañana. Dios mediante. Gracias por ver el video.